bueno seguimos en este próximo vídeo y creo que ahorita llegó mi turno quizás me voy quizás me voy es que ahorita no se viera la voz pues si pero yo voy a grabar como van a grabar estas bichas pepona no Rigo no se viera la voz Rigo, Rigo como le brilla la boca no esto hagámosle de suerte que yo quedo maquilla la llane no la daniera dice no me deje me da con solo que no se vayan a pasar así como bueno entonces continúo yo la daniera me va a maquillar a mi verdad no vayas a hacer un solo desastre si no la maquillarita la daniera la metida yo la maquillo a la mitad no Rigo no me gusten desde el tiempo no va a salir movido el video pues necesito, necesito abrir con el caja ya, 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 ya basta con lo que le eche a la llana en el cachete a mi la garganta si me pica por eso me van dando las cosas ay no, uy so, cabrón primero es este espera donde estoy, ay va no vayas a apoyar los ojos va, espérese, va eso aquí está mi bella y preciosa cariño ahorita vas a hacer un desastre más hermosa toda la cara la verdad te hago polvo aquí no le he echado aquí este ajá, allí échale más arribita en la oreja así es fácil ay, ya, qué chacudita como que estoy olhando ya, otra cosa ahora él, ese las cenizas de hecho siento que si me voy a ver fashion pero con el pintabuña vamos a ver pintabuña yo voy a tener la uña pintabuña uy bien, claro que sí como que no dónde está no se le mira nada Daniela no le hizo nada untele más imagina, puro tizón dicen que no no, nada le he hecho allí, no, recto dile allí, dale así recto ahora, en el otro lado no le ha pintado la ceja pero recto recto no, más abajo vas a ir en el recto en el recto va ya, ya ya más rayado ahora va con el pintalá no, va con no capen esto ahora va con la sombra agáreme ahí está va espera no, es es ¿dónde está? ahí está si me va a dar el pulvón dale en este no le quedó si, ahí no tiene nada échale más se le molesta la onda ahí ah, los otros lados de chile también ¿dónde está? dale, échale más oye ahí es si te dio el color yo le quiero echar dale, échale diote o de cualquiera usted sí, dale que aquí ve ya la mierda ya basta ya va ya ya he pintado labios déchale de la fresita déchale de la fresita de él de él dale, échale de chifuzdon vaya, no te quedo a chifuz no, no, no le falta, yo sé que le falta le falta ya más arriba, Daniela por Dios ya ya subo todo ya puedo destapar sí no sí le dio ese color mírame ya ya qué desastre qué desastre no, aquí no es desastre qué desastre a mí me echaron más que a ustedes ah, no, a mí me echaron más haciendo la recopilación de todas las caras enseñó caras ni ella casi toda la limpió ya y usted y se lo limpió no, yo no me la limpió a mí de eso me echaste yo la llame de boba lo hubiera retumbado es que yo no le eché de esto y a mí entonces no sean vivas no, que hubiera quedado bonito ¿cuánto ve yo? cinco, va hay que hacer la charla mi riesgo va de hacerle como si el teléfono normal tiene charla como charla vaya charla si me le dio el teléfono ajá no voy bueno, entenme de eso entonces, ¿qué? hay que recomendarle a los escritores que cuando quieran venir a El Salvador se los venga a buscar lo mejor sí, porque nosotros son buenos para maquillar y si quieres que les maquille miren lo que dice no, miren la hermosa hasta aquí tenía las cejas sí dejó más rayada que un gato cuando el arruin en Rigo se pasaron también sí digo, ¿cómo que sí? sí al menos ya no va a salir mi rostro en cámara ahorita no 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 ya que si usted que es el rostro hay que enfocar no ¿por qué dejarlo limpio? enfocando a todos los rostros Rigo, hasta los dientes anda lleno ya los dientes anda chipustado no voy a hacer eso ya, bicho pues sí, entonces pues sí ¿qué? a mí no sirvió yo no sé ah, pues sí hasta aquí llega el video bueno, yo esperando a que les gusten los suscriptores bueno, como dije yo al principio que estos videos ya los habíamos hecho sí cuando andábamos como doce, quizás, ¿no? sí cuando andábamos todos los que estábamos en el canal sí y ahora los tocó solo hacer a nosotros cuatro a la razón de que también Mari Carmen no estaba y ahora decidimos hacer esto porque nos habían pedido un envío sí bueno, ahí esperando que vean desde el primero al último video sí que este es el último río río eso lo había dicho en el primer video loca porque ah, pues ahí esperando que miren mi video no, pero por si lo miran así como si lo suben primero aquel después aquel no, pero por si lo miran así primero uno ah, de verdad, si miran este y no vieron el anterior van a ver que vayan a buscar el anterior sí, eso es muy bueno también yo quería dar esta sugerencia decirle a los suscriptores también que nos apoyen ahí en la página de Facebook ah, sí que igual nos encuentran como estilo guanaco acerbeck que le den un like a la página que compartan ahí en este video porque siempre se suben ahí en la página y que nos sigan y que nos sigan y que nos sigan instagram no tenemos, no queremos conocer no, no tenemos jajaja bueno ahí saluditos y bendiciones saluditos saluditos hasta la próxima